Como resultado de la conquista, Tizetlanda muestra de la mezcla de culturas. Es uno de los cuatro señoríos de la Antigua República de Tlaxcayán y quizá uno de los primeros pueblos que predicó la religión católica en Tlaxcala. Su fiesta anual se celebra cada 26 de diciembre, fecha en la que, de acuerdo a la historia, se realizó la primera misa en el estado. Adrián Sánchez, vecino de la comunidad, informa que fue en el año de 1500 cuando inició la construcción de la primera capilla abierta, sobre el palacio de Xicotencal, porque en la evangelización los españoles ordenaban la demolición de templos y palacios prehispánicos para edificar iglesias. El primer templo es la capilla abierta, la que se encuentra posterior a la fase posterior de la iglesia. Esa capilla abierta se terminó de construir, se construyó a mediados de 1500 aproximadamente. Aquí se celebró la primera misa llegando Hernán Cortés el 26 de septiembre de 1519. Actualmente Tizatlán se divide en dos barrios que se encargan de realizar la fiesta anual y la celebración del santo entierro, una de sus imágenes de mayor influencia en la comunidad. Las fiestas se realizan en el templo principal, el cual cuenta con una anécdota histórica durante el proceso de construcción. Allá por 1711 hubo un temblor muy feo que destruyó casi totalmente la iglesia. La que tenemos enfrente y estamos viendo es nueva, muy nueva a comparación. Pero eran muy pobres, hubo muchas crisis muy fuertes y no podían dar ya a hacer la fiesta y acordaron reunirse, se reunieron los tiazcas del pueblo y de ahí seleccionaron a los barrios. Hoy, Tizatlán busca ser sede del santuario de los niños mártires de Tlaxcala, pues dos de ellos habitaron esta comunidad. Debemos de resaltar lo importante que son los famosos niños beatos de Tlaxcala. ¿Por qué? Porque Tizatlán fueron dos, que es Antonio y Juan. Entonces, pues se fue la inquietud de los católicos de Tizatlán y los de Antigüesía y los de Juanchinchan, pues quieren tener el santuario ahí. Además de su influencia religiosa, Tizatlán se distingue por la zona arqueológica ubicada justamente frente a la iglesia, así como su actividad artesanal, el tallado en madera de máscaras de huehue, abre cartas y los tradicionales bastones de mando, los cuales llevan como emblema el escudo de los cuatro señoríos, entre otros diseños. Armando Cuevas es uno de los artesanos que ha puesto en alto el nombre de su lugar de origen. Un problema médico lo llevó a dedicarse de tiempo completo a esta actividad. Yo aprendí con mi padre, mi abuelo, me enseñaron la evanistería y carpintería. Ahí fue donde yo aprendí a tallar. Tardé dos años en recuperarme y dije, bueno, pues me tengo que dedicar a algo. Y pues se me facilitó poner en práctica lo que ya sabía yo, que era tallar. Las herramientas adecuadas, paciencia y creatividad es con lo que logra crear diseños únicos y de imponente belleza. Principalmente trabajo todo lo que es tallado en madera. Hay cosas que en la juguetería no la trabajo, porque no es mi especialidad. Agradecerle a tallar la madera, que es el bastón de mando, la máscara, figuras como los toros, dinocerontes, todo lo que es en animales. Al visitar esta comunidad, muy cercana a la capital del estado, no se olvide de probar el pipián de pepita de calabaza, que le ha dado peculiar fama a este rincón de Tlaxcala Extraordinario. Con imágenes de Miguel Alarit, edición de Manuel Vázquez, Dianas en Pualteca, Ahora Noticias.